¡Gracias! Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Callada son la que pasa, guitarra llena de vida Guitarra llena de vida, a ti amargo mal cebado Luchando en todo el pecho me ando llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tienes rama la de contarte lo mucho que te ha llorado ¡Venga! De Corita hacia la vía hay una cruz de madera Una nombra que de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado Donde convulgan los bombos con los vientos y el salchayó A dormir va cada noche sobre la espuma del río En la sala de unos chorros cuando morís en el frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tienes rama la de contarte lo mucho que te ha llorado No me gusta como sale la guitarra, ven Platoso, ponle más cuerpo y los violinos no se escuchan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!